Bueno pues ya me atore yo en el tráfico, tenemos dos fulles por delante Así que, pues no puedes rebasar Hay que ir detrás de ellos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que paró en curva y no había necesidad Porque si podían pasar dos de 53 pies En esta curva que viene, ahí si tienes que dar el pase porque invade remolque la curva Que es esta, esta es una Tienes que dar chance a que suban Este se paró muy tarde Es una caja chica, no es de 53, así que no pasa nada Así que como invade su caja Aunque vaya dentro del camión, el tractor, el remolque sale Entonces si tu entras y viene el otro, es obvio que le vas a dar en la torre a todo el espejo El cofre y todo Entonces tienes que saber que curvas dan el pase, no hay cualquier curva como lo hizo aquel camarada que se paró nomás a lo tonto Pero bueno Pero bueno Imaginen si todas las curvas van a querer parar En esta curva pueden pasar dos de 53 Muy bien, chequen su remolque No invade, no nada Si Hay igual aquí ¿Cómo hay? ей en la pero en tres fules pero van hecho garra de su vida ha sido bien lentos pues ya vamos a llegar a Imburice necesito cambiar de ruta porque no puedo andar subiendo videos cada rato de estos de acá, de aquí, de aquí, cada rato así que tenemos que cambiar de ruta y ya va del día así que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!